pero que buena gente de youtube bienvenidos a un nuevo video más todos con la del juego de la profesora abdelmah hay 10 niveles que no se ha pasado este nivel ya lo pasé esto me falta ya a ver las etiquetas tienen que ver o que tenemos creo que vamos a tener que ensuciarle la comida o que no entiendo porque yo estoy jugando y yo no he estado jugando Scarlet y T-shirt desde hace mucho tiempo tampoco va difícil, déjenme unos cuantos likes y juego Baldi's Education oh oh where are all those morons who keep trying to prank me I'll turn them into my minions yeah but garlic I'm gonna show them all take that thing away from me let me don't have a minute uh huh I don't have a minute para buscar ustedes, ¿no? Eh... ¿ya? ¿Ella? 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 ¿Tengo que pasar? No, 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 la voy, pero yo... Si soy capital, ¿cómo se te dice? Lo sé. Y yo no encuentro ajo. Mira, profesora. ¿Ves? Ya sabrán las zonas, chicos. 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 ¡No me va, chichita! ¿Qué sigue aquí? ¿Por qué conoce la vaga? ¡Que lo toco! ¡No me va, chichita! ¡No me va! ¡No me va! ¡No me va, chichita! ¡No me va, chichita! ¡No me va! ¡No me va, chichita! ¡No me va, chichita! ¡No me va, chichita! ¿Dónde está la señora? No, no, no. ¿Me trabó la señora? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahí está. Ahí está, pues. Ahí está. Toma. A mí no me hace eso, ¿ok? A mí no me hace eso. Compórtese bien. Usted no es mi profesora real. Usted quiere abusar de mí. Quiere pegarme como a todos mis compañeros me pegó a usted. ¿Ok? Usted no es mi profesora real. ¡Ah, ah! ¡Pero no me hace nada! 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 Toma, no! ¡Uy, la dijeros! ¡Pero no me hace nada! ¡Pero no me hace nada! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero no me hace nada! Gracias.